Las fuerzas de seguridad lograron la captura de José Luis Marroquín Ovalle, de 27 años, y de María Fernanda Bonilla Archila, de 20, en Antigua Guatemala, señalados de asesinato según la orden de captura que fue girada en su contra el pasado jueves 19 de agosto. Los ahora capturados son señalados de ser los responsables de secuestrar y posteriormente darle muerte a Melissa Alejandra Palacios Chacón, una mujer de 21 años que fue reportada como desaparecida el 4 de julio en un sector de San Jorge, Zacapa, y que un día después fuera localizado su cuerpo sin vida en un área boscosa de La Palma, Río Hondo, Zacapa. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio se sumó a la investigación realizada a raíz de la desaparición de la señorita Melissa Alejandra Palacios Chacón el día 4 de julio del año 2021, cuyo cuerpo apareció al día siguiente, es decir, el día 5 de julio del año 2021, en jurisdicción de Río Hondo, Zacapa. Lugaron se procesó el escenario criminal, se ampliaron las diligencias de investigación de esa cuenta, es que la semana pasada se realizaron diligencias de allanamiento, inspección y registro, específicamente en jurisdicción de Río Hondo, Zacapa, en búsqueda de dos personas quienes figuran como presuntos responsables de este acto criminal. Es el caso que el día de hoy en jurisdicción del Departamento de Antigua Guatemala se logró la captura de estas dos personas quienes responden a los nombres de María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle. Ellos fueron detenidos por la Policía Nacional Civil en un operativo realizado en coordinación con esta fiscalía y serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente donde deberán solventar su situación jurídica. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.